Aprovecharon el momento en el cual la responsable de la botica atendía a dos mujeres para que sustrajeran suplementos alimentarios de la vitrina. Efectivamente, a raíz de las indicaciones de nuestro jefe de la Sexta Macro Región, se ha intensificado el personal de patrullaje a pie y personal de patrullaje motorizado en los diferentes puntos críticos que se vienen realizando. Es así que se toma el personal en su patrullaje, toma conocimiento de este hecho delictivo que se venía suscitando en una farmacia. Inmediatamente el personal ha logrado capturar a este sujeto con los seres que venía robando en esta farmacia. La noche del 13 de octubre, tres sujetos llegaron hasta la botica ubicada en la cuadra 3 de Paseo Labreña. Es ahí cuando habrían esperado que la señora Edita, la responsable del lugar, atendía a dos mujeres para que estos sujetos abrieran la vitrina y se apoderaran de tres latas de leche, complementos alimenticios valorizados en cerca de 500 soles. Este sujeto ya tiene diferentes intervenciones con la misma igualdad, incluso la última hace cuatro días creo que de Chilca, relacionado, también se le ha denominado el ratero ladrón llorón, que lo han tipificado los mismos ciudadanos, porque cuando es capturado empieza a tratar de hacer una víctima a un teatro llorando y que realiza estos hechos por necesidad. La mujer en su desesperación pidió auxilio debido a que había logrado sujetar a uno de estos delincuentes. Los pobladores que transitaban por la zona ayudaron a retenerlo al interior del establecimiento y cuando llegó el personal policial lo identificaron como Kevin Arturo Escobar, de 20 años, quien tenía en su poder una de las latas del complemento alimenticio. La encargada, sea de la botica o del negocio, sale por detrás de ella al tratar de avisarle que hay un error, no ha dado la cantidad de dinero que es la adecuada y ingresa el otro sujeto que está participando en el hecho y se apropia de las pertenencias o el dinero de estas tiendas. Esa modalidad se está realizando, entonces se les advierte a los ciudadanos a tener un poquito mayor de seguridad y desconfianza de las personas que ingresan y evitar caer prácticamente en esta distracción. Este sujeto sería parte de los conocidos desdenes del centro y contaría ya con antecedentes en delitos como hurto y robo. No había pasado ni 48 horas que la fiscalía lo liberó, después que efectivos policiales lo detuvieron cuando arrebató un celular por la ventana de una combi a un joven que regresaba a su casa y nuevamente volvió a delinquir. Asimismo, presenta antecedentes de intervención el 27 de septiembre y en el mes de enero de este año.